Hola, hoy día nos toca un par de chistes más, ahí viene el primero. Dice que era un concurso de belleza y le tocaba la primera Miss y el comentarista decía Buenas noches, hoy día con ustedes la primera Miss. Hola, Miss, por favor, una movidita de cejas. Bueno, ahora, un favor, Miss Paris, por favor, una movidita de ojos. ¿No? Y después con ustedes, Miss Lima, por favor, una mojadita de labios. Bueno, ¿entendieron o no? Ya, para que vean, ¿no? Ya, yo le chiste, es un poquito, un poquito, es un poquito más fuerte, ya, pero bueno, que le guste, le guste. Dice que estaba un pata que estaba, a veces, recontra, ardilla, ardilla, que decía que estaba, bueno, que no podía más, tenía ganas de tener sexo. Y no tenía que abrir un tipo, bueno, pero estaba loco, decía, yo necesito una mujer que me haga tiras, yo necesito una mujer que tenga recorrido. Entonces se va a un burdel, llega el burdel, entonces sienta y lo llama para el mozo, ¿no? Le dice, bueno, mozo, es que cuño, yo necesito a la, yo pago a lo que sea, pero yo necesito a la mujer que tenga más recorrido, yo quiero que me haga, pues, es más, quiero yo hacerla sentir, yo quiero hacerla sentir y quiero que tenga todo recorrido. Bueno, le dice, a ver, ahí está, pues, coge esta chica, la trae de la chica, la presenta, todo, y se meten al cuarto. Entonces, está en el cuarto, el pata, con la picha y con la picha, ¿verdad? Voy, y la flaca, pues, y le dice, ¿no? Le echaba, ya, hasta, pero quiero que me haga sentir. Le dice, no, porque le vas a fusta, vas a ver lo que te voy a hacer, porque voy a hacer, te voy a hacer sentida, porque ese es mi objetivo, es hacer sentida. Y, pum, se tuvo encima, pues, la flaca y está todo, y la flaca, ya empezaste, coge ese, estaba sudando, no siento nada, decía, y el otro, puta madre, ahora que ya estaba ahí, estaba ahí, demente, bueno, el, ahora va a sentir, entonces dice, ahí, y la flaca, empezaste, no siento nada, puta madre, y dije, esta coche es malo, no siente nada, me agarra, y dije, mete la mano, pum, y le mete la mano, así que, bien, pisate, y tal, y empezaste, no siento nada, decía, y el otro estaba, ve, que le meto, y de repente, pum, pum, se le cae el reloj. Y ahí dije, mi reloj, mi reloj, mi reloj, mi reloj, mi reloj, ¿dónde está mi reloj? Y cae dentro, y la, puta, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Y se empieza a caminar así, todo húmedo, bueno, y se empieza a caminar, porque me metió, y en eso, así de, pum, un tomo, un policía, ¿qué pasa? ¿Cómo un policía acá? A ver, señor, sus papeles. Señor, ¿qué papeles? No, su papeles, que se copé. No, señor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que estaba yo teniendo sexo con esta mujer, y se me cayó mi reloj, y no sé qué hago acá. Ah, hermanito, ya hace un año, pero diga, el patrullero no lo encuentro hasta ahora. Bueno, y ya, para la próxima semana, un par de chiquititos más. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.